Con el inicio de la temporada de sembrina en Invernaderos de San Luis Potosí, ya se venden los pinos que serán utilizados como árboles navideños. Muchos son importados de diversos países y otros vienen del interior de la República. Estos árboles de distintas especies pueden ser adornados de acuerdo a la temporada navideña para quienes prefieren lo natural. Simplemente regarlos y como le menciono, recomendamos a los clientes que lo ubiquen en una área, aunque sea en la sala, pero que puedan abrir una ventana o algo para que le dé sol y le dé aire y pueda seguir viviendo posteriormente. Las medidas de acuerdo al tamaño de la casa o de la decoración que se pretenda van desde 1 metro con 50 centímetros hasta los 3 metros. Y por supuesto el precio varía de acuerdo al bolsillo, desde 250 pesos este pino se drela hasta los 2 mil pesos, cuando lo que importa es que luzca. Hasta ahora los invernaderos se han visto solos y esperan que en la quincena pueda mejorar la venta. Ojalá y funcione mejor que ahorita estos primeros días. Sí, está lento. Sí, está lento, pero bueno ya llega, se supone que lo más, ajá, y aparte lo más fuertecito que hay pocas y si uno ve poca gente lo ha puesto. Aunque ya hay muchitos, pero poca gente lo ha puesto. Normalmente esto es los primeros días de diciembre. Es bueno tener un árbol natural. Sí, por supuesto, totalmente. Pero la gente busca principalmente volver a reutilizar los árboles navideños naturales y que se puedan plantar en el jardín. Preguntan por árboles de Navidad y bueno que si posteriormente sirvieran porque de hecho, como te menciono, decían por ejemplo, ay es que en el súper, pues ya uno los tira y ya, pero yo quería uno que posteriormente lo pudiera poner en mi jardín. Hay interés de reciclar. Sí, sí, o de seguirlos teniendo. Támela de Esparza San Luis Potosí, Visión 10 Noticias.